...que les habíamos dicho, se siguen atendiendo los requerimientos específicos de colonias que solicitan, más que de colonias, de ciudadanos que tienen el problema de agua y que necesitan que les sea dotado al metalíquido y hasta el momento están luciendo suficientes para cubrir esa demanda. Digamos que se está controlando la situación, obviamente esto no es la forma en que se empiece a arreglar en definitiva. Este solamente es un paletín. ¿Tiene conocimiento de cuántas quejas también los quejas o los reportes? No tengo el número, la Junta de Aguas debe detenerlo, pero lo que sí puedo decir es que estamos atendiendo al 100% de requerimientos y cuando llegamos ahí pueden mandar una pinta, etc. No sé si al instante, pero se cumple y se llega por la SIPA y el ciudadano tiene acceso a tal lado. ¿Cuál es la colonia que más solicita? Las del norte, la revolución específica. ¿Revisamos al tema de policía?